Muy buenas a todos, hoy vamos a traer un desempaquetado Primeras impresiones de un producto Una cámara de fotos Una Canon PowerShop SX-170IS Bueno, esta es una cámara... Está en el medio, digamos, no es una semiprofesional No es una compacta, como se le van a dar cuenta Es Canon, habla muy bien del tema de lo que son los lentes Lo vamos a comprobar igual en el uso La compramos para cambiar esta que ya nos está quedando corta Para principalmente los eventos, para cuando hacemos estos videos Entonces la verdad queremos llevarle algo un poquito mejor a la gente Y bueno, hemos invertido algún dinero en esto ¿Qué si Canon quieren darnos un poco de propaganda en su canal Y darnos la cámara a otra cámara? Bueno, vamos a hacerlo... Bueno, está muy agradecido Bueno, siguiendo con el tema Esta es una cámara que tiene 16 megapíxeles El lente Canon, como ya dijimos, obviamente Tiene 16 aumentos ópticos, no digitales O sea, no es lo mismo Esto es, el lente llega 16 veces donde está traducido Hace un zoom de 16 veces Punto Y no me hagan enojado Después, tenemos un lente de 28 milímetros Y el zoom Que tiene un digital Pero la verdad yo les recomiendo que no lo usen Es de 4X Porque en la mayoría anda para el demorio Se nota mucho cuando se pasa del digital al roso En la caja, señores No hay más nada ¿Qué quieren? ¿Que abramos eso? No hay nada No hay nada Era sea mentira No tengo la cámara Ah, 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 ah ¿Cómo lo va? Dentro de la cámara ¿Qué tenemos? Obviamente La cámara de foto La Canon Ahora vamos a verla Vamos a hacer la presentación en el caso ¿Qué más tenemos? Una batería No usan pilas Estamos hablando de una batería de 1060 miliamperios Según el manual Nos puede llegar a dar hasta 400 fotos, 300 fotos Vamos a verlo El cargador de la batería Si no me equivoco Tiene una carga de 850 miliamperios Más o menos Ya hasta ahora Y la verdad sin lentes muy bien lo veo Pero bueno La batería tardó en cargarse aproximadamente Una hora 20 minutos Minuto más, minuto menos ¿Qué más? ¿Qué más? Esto chicos Históricamente Era muy importante Ahora ponen Ustedes Ahora son todos Son todos Hacker Ponen el ¿Eh? El USB Y le captan Antes había que buscar lo driver Acá están lo driver Y unos programitas Que nos trae La empresa Canon Para manejar lo que es Las imágenes ¿Qué más tenemos? La corregita Puede de un lado O del otro Si sos diestro O si sos surdo Esto es todo lo que trae Nada más No trae Memorias SD Así que La cámara No cuenta con memoria interna Prácticamente Porque si ustedes quieren sacar una foto No le saca Obviamente por la calidad Son 16 megapíx En las fotos Va a ser mínimo de 16 megapíx Así que bueno Ahora vamos a Meterle La memoria Esto es Tengo la memoria acá Le recomiendo Si puede ser Una memoria SD De categoría 6 para arriba Por el nivel de transferencia De los videos Todo Esto Esta cámara de foto Puede llegar a captar Imágenes en HD De 720 A 25 cuadros por segundo Y lo que tiene muy bueno Es el tema de la velocidad De respuesta En Lo que es Enfocar Que lo que más me interesa Que con esta cámara Yo trato de hacer foco Y Bueno Esta es una cámara De menos de 100 dólares Esta Y esa Es una cámara De 250 dólares Si no encuentro Una diferencia La tiro a la basura Mentira Así que bueno Vamos a ir Poniéndole Las cosas Tenemos acá abajo Voy a tratar de Que vean ustedes No tapar mucho la cámara Pero bueno Lo siento si lo hago Vamos a poner acá Y Tiene solamente Una manera O sea No hay Gran ciencia Y señores Prendemos la camarita Pingui Acá nos va a pedir El seteo Poner la hora Que día es Si está en Pleno No sé Alguien importará A mí no Bueno En la parte de atrás Tenemos Un display de funciones Seleccionar Las funciones Tenemos El menú común Tenemos Obviamente Un montón de seteos Para hacerles Que no es este El video Para ir mostrándolo Yo acá estoy tratando Hacer foco A ojo Y Cuesta Pero bueno Tenemos 200.000 videos No sé Estos que son Algunos no lo conoz Bueno No me importa Y una de las funciones Que acá Si creo que se puede Llegar a ver Es en auto ¿No? Que toma todo en automático Y va cambiando El La escena Dependiendo De si De la necesidad De la cámara Quiero ver si puedo hacer algo Ahí está ¿Ven? Ahí pasó macro ¿Lo ven? Automático Bajo Busca Y pasa Al común Lo que pasa con la cámara Acá La verdad Cuesta un poco Habría que verlo En coso Pero bueno Esto es automático La verdad El zoom Obviamente Yo no voy a tratar De hacer zoom Con esto Porque estoy pegado Al monitor O sea Vamos a hacer Propaganda a Samsung Que no nos paga Ahí está Pero estoy pegado O sea Bueno Ahí lo tenemos Igual El selector Como las cámaras Profesionales Vamos a ir cambiando Los distintos seteos De De Que es lo que Queremos hacer El Flash De zoom Obviamente No es automático Es manual Mientras menos cosas Automáticas Tenga mejor Acá abajo Vamos a pagarla Así Miren antes de mostrarles el lente que tiene de 28 milímetros la verdad es espectacular bueno bueno espero que haga foco acá hay unos agujeritos micrófono 1 micrófono 2 correa para la mano de un lado correa para la mano del otro que más yo lo voy a estar tirando todo esto va a ser varios videos y acá tenemos para conectar a la computadora no tiene salida para micrófono externo, o sea no le puedo conectar un micrófono que eso es una macana más si hace una entrevista o algo están con el presidente de la república nacional de Córdoba y ustedes no lo pueden hablar acá a cámara y le meten la cámara en la no, no queda bien otra cosa es la velocidad toque y arranca el toque y después tenemos un botón dedicado que es para filmar toco el botón y empiezo a grabar y digo y me llevan a un manicomio directamente así que bueno señores esto es un video corto esto es para mostrarles que estamos tratando de mejorar el canal porque vemos que hay gente que les interesa que nos sigue, que nos están viendo y bueno la verdad la cámara que tenemos no hace honor a la gente que nos sigue así que bueno estamos tratando de mejorar eso da poco eso, las luces de todo da todo poco no tenemos respaldo grosso de empresas rosas atrás así que bueno así que bueno señores esto es un desempaquetado medio trucha se podría decir porque no es un desempaquetado todo desempaquetado así que bueno espero que les haya gustado si les gustó compártanlo con los amigos compártanlo con el ser querido con aquella persona fable para ustedes y si no les gustó y tienen un ser que deseñan y detestan de por vida como siempre les digo compártanlo y que sufra este guacho de porquería este video lo hicimos para la página nochegui.com y lo vamos a estar subiendo para que puedan conocer un poco cómo va el producto vamos a hacer pruebas vamos a hacer varias cosas con la cámara como para que ustedes tengan si quieren comprar una cámara por un valor de 250 dólares a ver si es una buena opción o le pifí espero que no le haya pifiado nos vemos en otro momento señores hasta luego